Que Diga y King Kong Rompi los audífonos, rompi los audífonos Nos terminamos de romper Nos rompi loco lo rompi Nos terminamos de romper este tío Ta loco pa el caballo ¿En serio lo rompiste? Si, lo rompi No jodas Diablo y a mire, no jodas se escucha? no se escucha este oido ahora no se escucha este oido no se escucha este oido ahora ay dios se sacaron los cables ay dios ay sigo brincando no, que yo marcaba con X pues si te marcaba yo mejor que tener prefiero tener un audio corto que un control corto sabes que seria mejor? usa ese control corto para Fortnite una pregunta pregunta por que Alexis esta drogado? que que? yo tengo un par de encojonamientos tuyos y tu me tienes que crear fotos de los audífonos corto para ponerlo yo me voy a poner la tapa es que no es de esto hay dos cables sueltos porque mira cuando lo saque me sacaron hay dos cables tan sueltos y caray herman y a ti nada que tirarlo con la cama ay pero aún yo voy a ver si puedo lo podre sueltar de nuevo lo puedo sueltar de nuevo verdad? se puede sueltar de vuelta el que? los de estos porque son dos cables pequeños creo que si sueltarlo de nuevo? puedo hacerlo? es que tengo no quiero hacerlo tienes que hacerlo con tejer negro o algo asi tengo nada de eso nada mas tengo como tiene estaño verdad? osea que si tu coges un lograble osea si tu coges el lograble y el lograble es tuyo tu puedes quedar ahí tu puedes disparar para afuera pero no te pueden disparar a ti y no es baneable porque nos van el primero me ha hecho y no nos banean entiendes? bueno aunque te van a ver como es que hay que hacer por eso te lo damos a cuenta o no damos a cuenta porque no me pueden bañar el DCS no porque estos no son brutos y no hicieron eso si tuvieras mejor tipo si tuvieras los toro bich es que los toro bich eran peores eso es solo de un cascara lo que tienen los toro bich es un cascara no es loco era de un hueco y de la nada se lo dañaron también de la nada porque yo ni siquiera jamás lo detrayé jamás le hice nada malo jamás los doblaste jamás y después cuando veo jamás cuando me los pongo y de repente de repente se corta el sonido jamás jamás full seguro que jamás full seguro que jamás full full porque cuando yo fui a tu casa la otra vez que estabas jugando con eso los peores que estrellaste contra jamás claro que no jamás 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 lo harías jamás lo había hecho jamás lo había hecho bueno yo diré que jamás jamás lo haré porque miren lo que ha pasado ahora mismo que estrellado lo que pasa es que yo se como es que estrellarlo ok como lo tiras para la pared no no lo tiro para la almohada loco loco es que yo no se que lo tiro lo que yo dice yo lo estrellé loco voy por el carro y lo estrellé contra la almohada loco yo daño un control el joystick lo tiré y lo tiré no menos hasta ahora que sin querer lo tiraste sin querer lo tiraste no no lo tiré yo lo tiré yo lo tiré yo lo tiré en la mano porque estaba recogiendo el escritorio yo sin querer lo tiré se me cayó se me cayó y el joystick no sin querer lo tiré en la mano y se me soltó las manos y cuando lo cojo el joystick derecho está todo moniqueo y peor todavía yo por lo normal cuando ferelarlo una canta del joystick por abajo se rompió un canta del platico para abajo buena buena esa gracias gracias ay está en el techo lo vi al último al último segundo lo vi estaba en el techo ahí estaba en el techo detrás de mí espere, me estoy currando espere, me estoy currando donde él está? choco, donde él está? en el techo si, pero hay que tratar de buscar en el techo ay, es Nathan tiene estos dos feet espere y luego te lo vi antes te lo juro me cayó jajaja mamón, fuiste tú tú eres un bruto tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres un dios tú eres un dios carlos yo no lo guíe yo lo voy a tirar y cuando ahí mismo te lo tire guíatelo de frente es que hoy no es mi día primero me mandan a poner a jugar Fortnite después que es tu crees? ah mister es que me importa a mí mister mister cartas mister hacho el agua es una porquería si fué no he llegado en PlayStation 3 en PlayStation 3 lo hubiera explotado si yo te pago en PlayStation 3 hacho, mano el play mi no te lo llevo hasta ahora mira quien me escribe ahora miro, lo mato me volteo y me hace un fin a ver a ver mientras que enseña que lo mate que loco que Alejandro mató un tipo no entiendo alejandro mató un tipo y cuando lo mató vira son finisher y me hace un finisher ya sabes por qué, verdad? ¿cuál? un tactical insertion ah, verdad ah, verdad carlos, 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 carlos 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 este, gasmask no, no compre, no compre ya, toma, toma yo me copio un gasmask toma, yo te digo chavo no, compre mira lo que acabo de encontrar I got a gasmask fuck muerto yo se tiro la de soñalo, ¿viste? se tiro la mala yo no se que no vamos a hacer eso si gente, eso vamos para aquí vamos para el puesto y... poco del bounty tu mami te odias si matas a uno o si buscas cinco otras chavos se puede... se puede entonces... quédate escondido ahí adiós tu Sara quédate por ese lado campea para que pueda encontrar el chavo y así mismito me pueda comprar de vuelta tu eres duro, carlos brutal lo que joder yo no lo vi te falta más casa yo quiero un... un... un buscado a ver ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? también tengo una mierda aquí, papá me quedé para andar por ti por eso mismo yey ¿dónde? aquí con mi hijo ya no te están enfocando conmigo el tipo yo no se pero yo no como hay un tipo no que mamón no 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 loco que feo es que yo quería decirle a tu que me quedaron en la cara y yo sin querer disparé le metí un puño y después como quiera lo maté no 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 Hay gente. Entonces te pregunto a ti. Ah, no. Es porque hay gente a la derecha. No dije a la derecha. Dices, ay, yo no dije a la derecha. Busca alguien porque yo no dije eso. No dije eso. Dices, ay, yo no dije a la derecha. Si me buscas el clip te la voy. Te la busco después, te la enseñe. Ay, yo no dije a la derecha. Tú dijiste eso. Ah, que no. Mira que no dije eso. Mira que no dije eso. Tú dijiste eso. Mira que no lo dije. Sí, yo lo dijiste. Mira una. Esa es la noción 3 de mi vida. One shot, one shot. Muerto. Muerto. Fuerte, tiene que ser el press. Así está muerto. El mío no tenía ser el press. No, porque tenía que ser el press. No, porque tenía que ser el press o algo. No, porque estaba teniendo. Voy a llevarle su... Vamos a esconderle su arma. Vamos a esconderle su arma. Le tirando el MP5. Ay, Dios. No, no. Eso sí que te... Eso lo dio. Esa es la tuya. Esa es la mía. Yo la escondí. Yo la escondí. Ay, tú eres un mamón. Ya la escondí. No, voy a llevarme.